¡Hola, petardos! ¡Eintro y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Luna! Y sí, tengo que cortar el pelo porque ya tengo unas greñas bastante, bastante importantes. Pero bueno, eso no es el tema. Hoy vamos a continuar explorando lo que viene siendo la isla Pony. De acuerdo, que ya habíamos conseguido unas cositas, habíamos conseguido una Heráctil, habíamos conseguido algún Pokémon. Un manetizador, un electricizador y además habíamos conseguido una piedra nocturna y habíamos enfrentado unos cuantos entrenadores. ¡Uh, interesante! Tenemos que encontrar la manera de dar la vuelta para encontrar por qué hay una célula cigarré. ¡Una valla, valla, valla! ¡Muchas vallas! ¿Quién las halla? Chistaco, ¿no? En fin, habíamos enfrentado a esa entrenadora, esa entrenadora guay, que nos había amenazado con utilizar el poder Z. Y ni poder Z, ni poder Z, ni poder Z, ¿sabes? Y esas cosas. En fin, nos aparece un peliper. Me suena que ya me había aparecido antes, aunque no le tenemos. Así que es una buena oportunidad de hacernos con él y de a echar otro nombre de la lista. Vamos a hacer hoja aguda, a ver qué tal va. En principio tenemos toda la ventaja del tipo, pero el cara... ¡Y he dejado con esto, esto, esto! ¡Madre mía! O sea, mejor imposible. ¡Mejor imposible! Así que vamos allá a Ultradal. Vale, en caso de conseguirlo se llamaría... No sé si era macho o era hembra. Ahora me hace dudar. Bueno, se ha escapado. No utiliza reserva, por Dios. Se reserva durante un turno. ¡Madre mía! Bueno, es hembra, ¿vale? Entonces se llamaría... Lurasan. Se llamaría Lurasan. Así que vamos a utilizar la segunda Ultradal, por favor. Si es que te he hecho un criticazo de la leche y te he dejado con nada. ¡Nadie menos! Espera, una, dos, tres y... ¿En serio? ¡Venga ya! Y se me pone a escupir la cara. ¡Ja, ja, ja! Si es que te reyes por no llorar. En fin. Bueno, pues han desaparecido los efectos de reserva. Es lo que tiene, puñetero. En fin. A la tercera y la velocidad con esta Ultradal. Dime que sí, por favor. A ver. Una, dos, tres y... Otra vez. Otra... No me lo creo, o sea... Y se me pone a intentar escupir en la cara. En serio, o sea... Períper escupidor en la cara y esas cosas. En fin. Vamos a utilizar otra Ultradal para variar. ¡Venga! A ver. Una. Dos. Tres y... ¿Pero qué nadie te pasa hoy? ¿En serio? Períper troll. Primero me intenta escupir. Ahora me intenta tragar. No tiene sentido. Venga, por favor. Que ya con estas creo que van cuatro o cinco Ultradals. Solamente en ti. Dos. Tres y... Por fin. Por fin. Períper troll. Capturado. Madre mía. Qué guerra me has dado. En fin. Bueno, Granin ya nos ha subido a nivel 53. Madre mía. Y bueno. Nuestro cigarrillo ya está a nivel 40. Que no está nada, nada mal. Y nosotros de Periper se han registrado. Bueno, ya tenemos la evolución de Wingull. Nos ha costado, ¿vale? Pero... Uff. Madre mía. En fin. Página de la Pokédex. Completada. Lo cual está de lujo. Llevamos ya un 30% de la Pokédex a Lola. Me parece súper poco. Y no sé. ¿Por qué eso ha llegado el 30%? Cuando de Mele Mele es el 44. Cuando de la cara el 31. Cuando de Ula Ula el 36. Y de Pony otro 36. A mí no me sale en la cuenta de la regla de 3. De los porcentajes. Pero bueno. Roto en el verá, ¿sabes? Ya que has escatrado 100 ejemplares de distintas especies de Pokémon. Se dice pronto. Bueno. Agua volador. Los machos jóvenes se encargan de reunir comida. Y la acumulan en sus grandes picos. Para luego llevarla a sus compañeros en los nidos. Bueno. Obviamente. Os he dicho que se iba a llamarla Lurasan. Por ser hembra. Así que. Seas quien seas que distes. El mote de Lura. Que sepas que ya tienes tu Pokémon. Eso sí. ¿Cómo se pone aquí guiones? No hay manera de poner. Bueno. Esto lo podría contar como guión. Así que. Ahí está. Lurasan. Puesto el nombre. De acuerdo. Lo tacho de la lista. Ahí está. Y lo enviamos directamente a la caja del PC. Eh. Y un objeto en bolsa. Pues lo decimos a la bolsa. Una pluma bella. Ok. Bueno. Pues ala. Hasta luego Lurasan. Madre mía. Que trono ha sido Lurasan. Y aquí huele. Efectivamente. A Pokémon pinza pinchoso con puños de poseo. Efectivamente. Bueno. Proscar Doubler tiene ganas de... Si es que madre mía. ¿Tiene una cara de bebido? ¿En serio? ¿Tiene una cara de bebido este Pokémon? Que echa para atrás. En fin. Vamos a hacer un picoteo. Y si nos quitamos rápido. Mejor que mejor. Y toda experiencia que ganemos. Bienvenida sea. Sinceramente. Ala. A tu casa. Por beber. Es que en serio. Tiene una cara de... Me he tomado tres martinis. Y esas cosas. Bueno. Vaya papaya. Más vallas. Venga. Una valla pasio. O pasio. Y una valla ibis. Todos estos nombres no me suenan para nada. Sinceramente. En fin. Vamos aquí para la derecha. Que es lo que buscaba. Encontré un atajo para ir hacia la derecha. Porque he visto que había habido una célula cigarte. Y nos llevamos aquí. En la posición máxima. Lo cual nos viene de lujo. Y mira. Más vallas que recoger. Eso sí. Esta zona está plagada de zonas de hierro. O sea. Está hecha para que te salgan peli per stroll. Como este. Y yo coja. Y huya de ellos. ¿Vale? Así drásticamente. Porque no me interesan para nada. Vamos allá. Rápidamente. Ya está. Nos quitamos de problemas. En fin. Vale. Aquí hay algo. No. Ahí está. Ahí está esa célula de cigarte que estaba buscando. Vale. Pues otra célula de cigarte más. Y más vallitas que podemos recoger. Aparentemente. Con otro Crabrawler de estos. O como la dices ahí también. Sí. El Pokémon bebido. Crabrawler. Crabrawler. Bueno. Pues nada. Vamos a darle un picotazo. De eso. Guapo. 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 Que lo deja un poco más hígado de lo que ya tiene pinta. O sea. Es que. En serio. Es como si te pelearas con un borracho. Bashi. O ellos son los puños. Así. Y dices tú. Es que parece que intentas pelearte con un borracho. Sinceramente. En fin. Una valla lichi. Los lichis le encantan a nadie. Por cierto. Es una comida japonesa. Si no recuerdo mal. Bueno. Valla anjiro. Valla tamar. Aquí hay un buen montón a todo esto. Y vaya drassi. Madre mía. Pues aquí recogiendo vallas. Como que no queda la cosa. Otro entrenador con el cual vamos a tener que luchar. Parece un chef. Por cierto. Yo tan solo recojo vallas. Contando con la ayuda de mis Pokémon. Pero mientras. Nunca le digo que no. A la oportunidad de un buen combate. Pero si estamos así. Echado para adelante. Mirando para un lado. Para otra vez. A ver a quien puedo intentar dar de paliza. Comikazo. O que vale. Chef Satoshi. Pues mucha cara de japonés no tienes. Hijo mío. Con esa cara. Tiene pinta más bien europea y esas cosas. En fin. No sería para ser. Y con Broticaga no tiene nada que hacer. Porque con picoteo no lo cargamos bien rapidito. Ya sabéis. Que si no recuerdo mal. Es planta bicho. Y con picoteo tiene todas las de perder. Absolutamente todas. Así que párase a su casa. Y cuál es el siguiente Pokémon que vas a enviar. A Rinbon B. Ni idea. Voy a seguir luchando porque yo tenía idea de qué Pokémon es ese. Ah. Vale. Pues tú eras a la bicho. Así que picoteo me viene igualmente bien. Aunque el problema es que es más rápido de nosotros. Me ha salido o un Broticaga lento. O para ser no es el más rápido del oeste precisamente. Me duró de cabana. En fin. A tu casa. Y el tresato se ha perdido. Que deshazte por favor. Ya ves de que me han servido en las vallas. Pues para nada. Y si hubiera tenido alguna te lo hubiera quitado con picoteo. En plan. Encima. Esta para mí. Y esas cosas. En fin. Parece que llegamos a una nueva localización. Los restos como antiguo paso de Pony. Como los restos de alguna antigua civilización. Y son como muros todos tirados. Y esas cosas. En plan. No es tan musley. Yo también me alegro de verte musley. Tiene pinta de estar en plena forma. Sí. Aquí está pisoteando todo. Y esas cosas. Ah. Los sentadores Pokémon no dejáis de sorprenderme. Además de lo que parece un camino lleno de dificultades. Nos echa para atrás el riesgo de ver vuestros amigos Pokémon salgan mal parados en los combates. Y aquí viene nuestra granjera favorita. Brody. ¿Cuánto tiempo? ¿Ya has traído a Lilia contigo? Sí. Me alegro mucho de verte. Ella. Bueno. Esta es la cajuna. Te voy a cambiar a chica. ¿Cómo más podría? Sí. Hay algo importante en lo que debo encargarme. Y haré lo que haga falta para que todo salga bien. Vale. Vaya. Menudo cambio, moza. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Sí. Esa soy yo. Oye, Ela. ¿Sabes dónde podemos encontrar al cajuna de esta isla? ¿El cajuna? No. En Pony no gastamos de eso. ¿Cómo? ¿Pero qué vamos a hacer ahora, Brody? A lo mejor yo estoy lo bastante preparada. Después de todo le planteé cara a aquel Pokémon cookie raro que salió del agujero que se abrió en el cielo. Muy bien. Iremos a la ruina. Seguidme. Mood. Bueno, vamos a seguir a esta. A Ela. Y una celulación de arte que hay ahí arriba. ¿En serio? ¿Ese Moodley corriendo? ¿En serio? Vamos allá, Brody. Sé que esto es lo que debemos hacer. Esperad. ¿Eh? ¿Quién nos habla? Ah. ¿Y esta mujer misteriosa que aparece detrás de un muro? Esto... ¿Qué quiere, señora? ¿Soy los amiguitos de Ela? Es mi nieta. Eh... ¿Así es, supongo? Jejeje. Ya iba siendo hora de que esa chiquilla tuviera amigos de su quinta. ¿Y por qué aparece ahí un macha? ¿Vamos a conseguir la macha? Dime que sí, por favor. ¿Viajar por todas las islas y hacer nuevas amistades? Ah. Los jóvenes de hoy no sabéis la suerte que tenéis. Vamos a conseguir fuerza. Vamos a conseguir fuerza. Por fin. Si vais a ir a la ruina os daré algo para el viaje. Dejadme... Dejadme tu busca montura, niño. Vamos a conseguir la última montura. Macha, por favor. Ahí está. ¡Las coge brazos! ¡Es que me estás conta, Ider! ¡Que nos coge brazos! Sabéis que están los brazos de macha en la pokémontura. ¿Quién es ese pokémon? ¡Guau! Si queréis pasar por allí o que os lleven en brazos a una boda, coger y usar vuestro macha. Así vais a tener que usar la fuerza bruta para despejar el camino y esas cosas. Vale. Id con cuidado y no me coja frío. Totalmente. Es una buena. Es una buena total. Esta. Él ha salido por la ruina del tránsito. No tenéis más que seguir el camino. Hasta el arrecife del pony para alcanzarla. Ya veréis que allí la tierra es negra, como el carbón. Seguid por allí y llegaréis a las ruinas. Muchas gracias por su ayuda, señora. Parece que va a haber poca civilización en esta isla. Ya no nos han avisado de todas maneras. Las ruinas del tránsito. Ahí se encuentra Tapu Fini, el espíritu guardián del pony. Vamos allá. No hay tiempo que perder. Bueno, pues me dejarás coger la célula cigarde que había visto ahí al fondo, porfa. Sí, nos dejan, nos dejan. Ahí está. Otra célula cigarde misteriosa que hemos absorbido. Madre mía. Y podemos ir por aquí arriba. Me gustaría ver un poco lo que viene siendo la casa de Ella y esas cosas. Porque tiene pinta de estar guay. Y esto sería un sitio ideal, insisto, para esconder cositas, eh. Matcha. En fin, parece que nos podemos meter por aquí. Tenemos a la bola, tenemos un Miltar, un Mooslite viendo la tele, lo típico, ¿no? Un Rurru castigado contra la pared. O un... Miaguzalola. Y la salida de entrada principal. Vale, y por aquí por la izquierda... ¿Para qué está este roto si no podemos pasar? No tiene sentido. En fin. Y por aquí atrás tenemos un pozo. Y mira, hay otra célula cigarde que no había visto. Vale. Me gustaría saber cómo coger ese objeto de ahí al fondo. Vale, por ahí arriba. Así que ya sabemos qué hacer. Bajemos por aquí. Aunque de todas maneras aquí hay otro objeto que coger. O sea, esto está lleno de cositas que podemos ir explorando. Aunque nos tenemos que comer todo este tracho... No, trecho. Digo ya, tracho. Trecho. De hierro alta. ¿Con ese cut? Dime que podemos tener un sector al hola. Dime que sí. Bueno, tenemos aquí ese cut que no lo teníamos hasta ahora. Efectivamente, yo diría que picoteo es... Super ultra mega clave. Pero voy a hacer puntada sombría para no hacerle excesivamente daño. Aunque ahora que lo pienso, sí que voy a hacer mucho porque esa es planta psíquico. Dios, me lo he cargado ese cut. En fin, no pasa nada. La segunda irá a la vecina, chicos. La segunda irá a la vecina y esas cosas. En fin, vamos a continuar. De acuerdo que hay que coger un objeto. Pero me hubiera gustado conseguir ese cut. Conseguimos una nerviosfera que al final nunca la llego a utilizar. Nunca, sinceramente. Y vamos a ver qué nos sale ahora. Un Granbull. ¡Guau! Pues sí que estas hierbas tienen Pokémon diferente y esas cosas. Pues nada, a Granbull vamos a hacerle una aguja aguda a ver qué tal va. Le sacamos 6 niveles. ¿Por qué? Ah, que le he hecho un crítico, vale. Digo, ¿por qué estoy tan roto y esas cosas? Porque me lo cargábamos así sin... Sin ton ni son. Por favor, un SQ o un Granbull. Que lo quiero, lo necesito. Y me sale un Pelipper. ¡Qué mala suerte, por Dios! A ver. A ver, empieza a llover. Vale, me parece muy bien que tenga llovina de Pelipper, que yo quiero irme. ¡Há, talo! ¡Pesao! Madre mía. Este, este canta. Este debe cantar a la ducha el Pelipper este, porque no es normal que siempre la vaya acompañando la lluvia. Sinceramente, debe cantar fatal. O hemos tenido muchísima suerte antes con los dos Pokémon que os ha salido, o os he tenido muy mala suerte ahora. Porque no me sale ni Granbull ni SQ. Y yo quiero, aunque sea uno de los dos, aunque el otro tenga que capturar el cuadrado de cámara. Pero, por favor, dame, aunque sea uno de ellos. Y me está picando ahora mismo la cara, pero cosa mala. Dios, Pelipper, que no te quiero. Ya se podrá llover, ¿qué te apuestas? Ah, no se ha puesto llover. Este debe ser que el tiene la habilidad de llovina. Lo cual se agradezco más que nada para agilizarle el huir. Venga, por favor, un Granbull o un SQ, por favor. Ay, SQ, me vale. A ver, no la caguemos. ¿Puntada sombría? No. Vamos a hacer un ataque tipo hoja, ¿de acuerdo? Tipo planta. Vamos a hacer hoja aguda, que es poco eficaz. Vale, no es muy eficaz, me vale. Nos hace confusión. Bueno, no pasa nada. Hacemos un segundo hoja aguda. Y yo creo que podríamos lanzarle ya lo que viene siendo la Ultra Ball. Lo dejamos en franja roja, lo cual está guay. Abatidoras, ¿y eso qué ninches es? Mirad que nos va a sobrir vida. Espesura de Brody cagada, insomnio de Brody cagada. La vida de Brody cagada ha cambiado insomnio. ¡No pidas ayuda! ¡No! ¡Joder! Madre mía, me van a tocar hoy lo que viene siendo los SQ. En fin, vamos a hacer un picoteo, vale, al segundo SQ. A ver si no lo cargamos rápido. Es súper eficaz, utiliza confusión. Madre mía, madre mía. ¡Vamos allá! Otro picoteo y ya podemos lanzar a Ultra Ball. Vale, el segundo SQ, derrotado. Ahí está. A lo tonto, ¿se te va el episodio? ¿Qué da gusto? Hombre, obviamente. Brody cagada se ha subido a nivel 50. Y quiero utilizar batidoras. No afecta a Brody. Menos mal. ¿No pidas ayuda? ¿Por qué? Menos mal que no ha venido nadie. Nadie más le quiere. Hemos matado a su amigo y esas cosas y ya nadie más le quiere. Es decir, venga, Ultra Ball. Que tengo ganas de trachar sin denombre. Que es... Kipzel. Tres y... Conseguido. Pues ya tenemos a Kipzel. O no. Futuro Kipzel. Que ahora mismo no es Execute. Conseguimos puntos de experiencia. De acuerdo. Registramos a Execute en la Pokédesk. Que no lo teníamos hasta ahora. Ahí está. Ya sabéis que esa evolución es Executor. Y esas cosas. Venga. Y seguimos teniendo un 30% de la Pokédesk. No lo entiendo. Sinceramente. En fin. Planta Psíquico. Este Pokémon está formado por 6 huevos. Se defienden con sus poderes psíquicos. De los frecuentes ataques de Krabrawler. Que ya sabéis que es... Pincitas borracho. Que va buscando lucha de los bares y esas cosas. En fin. ¿Quieren poner un mote? Sí. Y vamos a decirle que... Vamos a llamarle Kipzel. Que ya hemos dicho. Que es Kipzel. Así que seas quien seas que diste este nombre. Que sepas que lo tiene un Execute. Mi primer Execute. En lo que viene siendo... Pokémon Luna. Bueno. Lo enviamos a la caja del PC. Yo mientras voy guardando el lapicelito. O al menos eso intento. Y ya... El Gran Bull. Pues ya lo conseguiré fuera de cámara. Aunque me quedo con la copla de que se puede conseguir por ahí. Y este debe ser el Gran Cañón. Y me dijeron que en ese Gran Cañón... Bueno. Conseguimos una piedrería. Y que en ese Gran Cañón es donde se evoluciona a Magneton. Pero no me vas a dejar pasar, ¿verdad? Para hacer el Cañón de Pony hace falta tener el permiso de un o una Cajuna. Vale. O sea que no los deja. Básicamente. Y por aquí... Aparentemente no hay nada. Así que solo nos queda ir para la derecha, chicos. Es curioso que nos siga apareciendo aquí el cono de Pokémon Sol, ¿eh? Y esas cosas. En fin. Aquí hay demasiadas ruinas, veo yo, sinceramente. ¿Una MT? ¿Y cómo puedo conseguir esa MT? A ver... Antiguo paso del Pony. Aquí tiene que haber alguna manera de subir. Vale. Se puede subir desde la playa. Y entiendo que habrá que bajar por aquí. Y ahora subir. Vale. Y conseguimos una MT. Que es Vago Gélido. Tiene pinta de ser de tipo hielo, obviamente. Vale. Pero no tengo ni idea de lo que hace ahora mismo. En fin. Ni cuán potente será. Pero imagino que hasta la altura sea potente. En fin. Nos sale otro Gastrodon. Ya sabéis que este Pokémon lo conseguimos y lo reconozco en el episodio anterior. Así que vamos a pasar olímpicamente de él. Así acabamos prácticamente igualito. Diría que incluso sin un nivel o dos menor al que habíamos encontrado. Así que vamos a enfrentarnos a esta chica de la Pamela. A ver qué nos dice. Creo que debe haber un lugar rebosante de energía por aquí. ¿No te parece? Si te refieres a un lugar rebosante de energía llamado Brody con patas y esas cosas. Pues no lo sé. En fin. Nos enfrentamos a brinear de Silvina. Que no Silvia. Ni nada. Silvina. Sus padres me querían poco. Esas cosas. O eso es mi opinión. ¿Vale? Porque me era un hombrecito. Madre mía. En fin. Vamos a hacer lo que viene siendo Hoja Aguda. Que debe afectar un montón a este Sandrío. Lo suficiente para enviarlo al otro barrio. ¿Vale? ¿Y cuál va a ser el segundo Pokémon que nos envíe esta tal Silvina turística? Y esas cosas. Bueno, aquí mi mano sube a nivel 48. Quiero aprender roca afilada. A ver. Roca afilada. ¿Qué hacía? Potencia 100. Precisión 80. Clava piedras muy afiladas al objetivo. Suele ser crítico. Es que para pensárselo. Pero es que avalancha potencia 75. Precisión 90. Roca afilada. Precisión 80. Potencia 100. Tiene mucha más potencia. Pero sin embargo baja 10 puntos de precisión. Y no me termine de convencer que sea 80 de precisión. Aunque bueno. Aquí tienes trepas ropas con 85. Y esas cosas. ¿Sabes? Entonces. Venga va. Olvidemos avalancha. Y aprendemos. Roca afilada. ¿Quieres cambiar de Pokémon? ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí. Porque Vulpice es equipo fuego. Aunque le da a seguir. Bien. Yo soy bulliesto y esas cosas. En fin. Vamos a hacerle punta a la sombría. Y con un poquito de suerte. No lo cargamos. Y no nos llega a hacer ataque de tipo fuego. Porque podría sufrir muy mucho. Brodicagada y esas cosas. Menos mal que no ha hecho no era su nombre. Menos mal que no ha hecho no era su nombre. Bueno. Nos derrotamos a este Vulpice. Magneto nos sube a nivel 48. Snorlax al 46. Y va a enviar a Chiyudu. Ahora sí que sí. No queremos cambiar de Pokémon. Porque ahora mismo. Planta a piedra. Lo revienta. Y esas cosas. Así que vamos a hacer hoja aguda. Y madre mía. Cada vez se va haciendo Brodicagada. Más indispensable. Y creo que aguanta por robustez. Sí. Efectivamente. Por robustez. Y me hace roca afilada. Wow. Ya podía haberse fallado. Y esas cosas totales. Tiene un 800% de precisión. En fin. Yudu a su casa. Y parecía chiquitito. Pero matón. El tío. O sea. Mira la que me ha liado en un momento. Con su roca afilada. Y a mí era Graveler. Seguí luchando. Ah vale. Que creía que tenían dos Pokémon. Luego tiene tres. Y ahora tiene cuatro. Así que. Menos mal. Pues venga. Vamos a hacer otra hoja afilada. Y mientras no tenga. Robustez. Que lo tiene. Aguanta. Y ya nos hace Tramparrocas. Bueno. Mientras sea Tramparrocas. Que no me muevo mucho. Precisamente. A la hora de atacar ahora. Porque si no recuerdo mal. Hoja aguda. Es ataque especial. Así que. Graveler. A tu casa. Y encima le he hecho un crítico. Totalmente innecesario. Bueno. Y ahora estoy aquí para ganar experiencia. Pues Silvina. Lo siento. Vete a hacer un selfie a otro lado. Porque te he derrotado. Vaya energía. De este punto no ha ayudado a mis Pokémon. Nos llevamos 2.500 pokémones. Hemos dejado sin ahorros a Silvina. Y se va a tener que ir a buscar un banco o algo. Y por aquí. Brillan cosas. Mira. No hace una cigarte. Wow. Un Geyser. ¿Has visto eso? ¿Puedo hacer algo aquí? Me gustaría probar eso. Eso fijo que tiene algún tipo de aplicación más adelante. Tiene que tenerlo. Vale. Y por aquí no hay nada más. Vale. Parece que ese es nuestro objetivo. Pero antes de seguir por ahí. Me gustaría exponer un poquito más por aquí. Porque nos enfrentamos a un Boyer. Nos ha mirado por el huequecito. Me he encontrado con un entrenador poco común. Procedo a establecer contacto. ¿Y este de qué va? Este se aburre mucho en su casa y esas cosas. En fin, por el colector Esteban te desafía. Pues ya está. Vamos a enfrentar a PokéColector. Y nos envía a Torturator. Madre mía. Pero te cagada aquí no tienes mucho que hacer, hija mía. Y esas cosas. Así que vamos a cambiar de Pokémon. Y esas cosas. ¿Por qué si no vas a morir? Así que venga, grenilla. Es tu oportunidad. Ya sabes. Está... Ya sabes que Torturator está todo on fire. On fire. Y esas cosas no es. Entendida. Se da la vuelta para hacerte un lanzallamas. O sea. Eso es sufrir la litosis. Y lo demás son tonterías. O sea. Que te da la vuelta. Te hago un lanzallamas y decir. ¿Qué te parece de mí? Los jalapeños que me acabas de tomar. Un poco picantes, hijo. En fin. Eso tiene que pinchar. Ese golpe de cuerpo tiene que pinchar con esos pinchos que me traen el caparazón. De todas maneras. Ese típico. O Pokémon cotilla. O Pokémon... Digamos borde. Porque Trindora aposta. Porque te da así las colinas. Así de reojo. En plan. Conmigo no va la cosa. A mí deja bien. En fin. Grenilla. No digamos se transforma en grenillas. De acuerdo. Porque aún le queda otro Pokémon. Y por haber derrotado a Tortunator. Eso me lleva un porrón de experiencia. Mira. Cigarra nos sube a nivel 41. Y a enviar a Drampa. ¿Quieres cambiar de Pokémon? No. Ya seguimos luchando y esas cosas. Así que los envía a Drampa. Madre mía. Este también es nuevo. Este también es nuevo. Y de momento no lo habíamos visto. Creo que este tipo dragón... Y como no tenemos ningún ataque de tipo hielo. Que ya sabes que hielo afecta muy mucho a tipo dragón. Pues yo que sé. A falta de hielo. Bueno, son escala de esas cosas. Bueno, con la de Drampa. Y nos hace pulso dragón. Uf. Esto puede oler. Y tanto. Se ha cargado mi gereninja. Guau. Eso no lo había visto hasta ahora. Vale. Pues vamos, Manetón. Y esas cosas. En fin. Manetón. Acaba con este dragón CT. Vamos a hacerle un... Un foco en esplandor. Que en principio no debería ser excesivamente potente. Porque creo que tipo cero contra dragón. Pues ni fun ni fa. Pero bueno. Ese ataque más potente que creo que tengo en este Pokémon. Así que me viene de lujo. Vale. Así que nada. Porque con actores te van a perder. Creo que ya sé por qué eres un entrenador poco común. ¿Quieres saber la razón? Pues que te he vencido y esas cosas. A pesar de estar ahí vigilándome en las sombras. Y acechándome y esas cosas. En fin. Parece que podemos continuar un poquito por aquí. Así que vamos a continuar. Porque me gusta explorar todos los rincones. Además. Fijo que hay algún objeto o algo al final del cambio. Y nunca está de más. Si hay alguna célula de cigarros. También recolectarla y esas cosas. En fin. Vamos a huir. ¿De acuerdo? Total. Abulzos. Insisto. Ya le tenemos. Vale. A ver. ¿Qué me cuentas? Tú no eres de Alola. No sé por qué. Pero lo presiento. ¿No será por mi acento un poco aloleño y esas cosas? Hombre. ¿Y tú qué haces aquí? Solo podrás pasar aquí cuando te hayas convertido en campeón insular. O sea que aquí hay algo secreto o algún tipo de páramo secreto en el cual solo sale ahí Pokémon lo mismo tipo raro en ese sitio o algo. Porque tiene toda la pinta, sinceramente. En fin. Pues parece ser que hemos llegado al lado de la entrada que tenemos que venir. ¿Qué es esta? Las ruinas de tránsito. Y nos están esperando ahí abajo. Así que vamos a acercarnos y hay una célula de cigarros que podemos recoger. Así que vamos a ir lo primerísima por ella. Y a ver qué nos cuenta Lidia. A ver. Las ruinas del tránsito. ¿Qué tendrá este lugar? Siento como una pesadecia en el ambiente. Nebulilla. ¿Es posible que se mejore si entramos en las ruinas? Se comenta que Tapu Fini, el espíritu guardián de las ruinas del tránsito, es capaz de limpiar las impurezas con un agua misteriosa. Todo irá bien. Vale. Así es, Brody. O al menos eso espero. Tengo que hacer todo lo posible para que mi peque se recupere. Y a dos musle en plan. Te lo pido, Nebulilla. Sé paciente. Esta vez soy yo la que se encarga de salvarte. Brody, ha llegado la hora de que nos adentremos en las ruinas. Madre mía. Pues... Tiene pinta de ser algo interesante en las ruinas. Pero me voy a morder las ganas, ¿de acuerdo? Pues llevamos 30 minutos. Voy a aprovechar fuera de cámara. A irme a curar. Porque tengo algún que otro Pokémon debilitado. Y en el próximo episodio afrontamos lo que vienen siendo estas ruinas. Y a ver qué sorpresa nos depara. Espero que os haya gustado este vídeo. Apoyad con un me gusta, suscribíos, comentad esas cosas. Qué gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!